Muy probable se trata de una víctima de la guerra entre cárteles de la droga, una persona cuyos familiares no volvieron a saber nada de él. Cerca de ese cráneo, miembros del grupo colectivo Rastreadoras de Caborca encontraron decenas de diferentes huesos humanos. Brince es la líder de ese grupo que ella formó tras la desaparición de su hermano Brian hace casi cinco años y se dio cuenta de que eran muchas las familias que compartían el mismo sufrimiento. Es un mundo muy difícil, a veces estás bien y a veces estás mal. Y aunque estén mal, esas personas agarran fuerzas para buscar a sus seres queridos, como Brisa. Su hijo Martín fue secuestrado el año pasado por un grupo delictivo y no ha sabido nada de él. Difícil porque no saben dónde está, que le hicieron. Elvia es otra de las voluntarias de este grupo. Su hijo era un policía municipal que fue secuestrado el año pasado. Permaneció desaparecido 100 días y su cuerpo fue encontrado en el desierto. Yo sé lo que es tener a un hijo desaparecido y no saberse la tortura, la tristeza. En esta búsqueda, Elvia localizó parte de un cráneo y otros restos de cadáveres. Una vez que encuentran una osamenta, llaman a servicios periciales para que inicien una investigación. En los cuatro años que tiene este grupo operando en el desierto de Sonora, ya han recuperado más de 100 restos óseos. El objetivo es de que las autoridades realicen los exámenes de ADN y puedan identificar quiénes son las víctimas, con la esperanza de que algunos de los restos encontrados pertenezcan a desaparecidos como estos, que buscan sin descanso este grupo de personas que los une el mismo dolor. Rubén Prey, Da Voz de América, Desierto de Sonora, México. Gracias. 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 Gracias.